No le hagan caso a la gente que les diga que están locos, entre más locos te digan, quiere decir que más éxito vas a tener. No le hagan caso a la gente que diga que no pueden porque son jóvenes, que no tienen dinero, que cómo le van a hacer. Ustedes persigan su idea, estén seguros. Buenos días, buenos días mi gente, el día de hoy tenemos la misión de renovar la licencia de manejar, porque se me venció, pero traigo un pinche greñero, así que ya iba llegando aquí a donde la voy a renovar, pero me paré afuera de uno, y compré un gel, y me encontré este peine en la camioneta que yo pienso que era del dueño anterior, pero no hay pedo, este me funciona, y ya, normalmente lo ocupo que estén así de separados estas cosas, pero no pasa nada, he terminado de licenciado, y listo. Voy a ocupar que le metan un filtro aquí a la pinche foto de la licencia. Hijo de la chingada. Yo vine allí, pero ahí no es, me dijeron que es en tránsito del estado, entonces ahí nos vemos, en tránsito. Mi gente, ya estoy en el lugar correcto, y todo chingón, pero, valió madre, faltaron papeles, faltaron papeles, y ya no se puede hacer nada. Es que la otra vez pregunté, y me dijeron, no, nomás no necesitas esto, lo traje, y ya llegando aquí, necesitas esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y todo original, no necesito copiar, bla, 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 y valió madre, pero no pasa nada, hay más tiempo que vida, y cuando vuelva, voy a volver más fuerte, y lo voy a lograr. Mi gente, yo soy más terco que la chingada, y la chingada es terca, pero yo soy más terco que la chingada, y decidí que no me voy a esperar otro día, la voy a sacar hoy, la licencia, y hice unos movimientos, y ya tengo todos los documentos que necesito, pero volví, después de como 5 horas, volví aquí al edificio, es un desmadre, que entra al edificio, que vea el módulo que un certificado médico, que el certificado médico, que saca la curva, y lo entras, que ve, salte, ve para acá para allá, que recaudación, ya le di como 3 vueltas a Zacatecas caminando, pero, pienso que es todo, vamos a ver que tal. Ya se me secó el gel, pero mira, pasadito de lanzando medio dormido, pero se logró el pinche objetivo, yo sabía que no me iban a ganar, pinche tránsito del estado. Se logró, no vine de un camino, si usted no lo recorrió, los que antes no volteaban, hoy me tratan de señor, dicen peladita en la boca, la vida que me tocó. Gracias. 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 Gracias.